Orando con la Palabra Te damos gracias Padre por todo lo que estás realizando en nuestras vidas y por despertar en nosotros la fe. La fe cuando escuchamos la Palabra y sabemos que confiamos en Ti, que el Espíritu Santo actúa, que debemos invocar el Espíritu Santo, que a cada rato debemos decir ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven como te llamó el profeta Ezequiel, ven y transforma todo lo que es muerte en vida, todo lo que es desierto también en realidades colmadas de mucha vida. Bendícenos a todos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, dichosos ustedes porque sus ojos ven. Esto es bien lindo. Ven, ven en las cosas pequeñas la grandeza de Dios y no se lo atribuyen a la casualidad. Hay personas que dicen, y de casualidad, ¿qué casualidad? Cambia esa palabra, di gracias a Dios, por gracias de Dios, porque estás contemplando en la historia la presencia de Dios. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven, pero eso está relacionado precisamente con eso que Cristo nos ha enseñado, que Él está presente, donde dos o tres se reúnen en su nombre, que está presente en la Palabra, que está presente en la Eucaristía. Tomen y coman esto en mi cuerpo, tomen y vean esto en mi sangre. Eso lo dice Jesús en la Eucaristía. ¿Cuántos profetas quisieron ver, quisieron escuchar esas palabras? No, no las escucharon. Tú las escuchas cuando vas a la celebración eucarística. No debes, no puedes dejar de ir. Y dice nuestro Señor, ver lo que, dichosos lo juro. Mira, y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo escucharon. ¿Cómo qué querían escuchar ellos? A Jesús, las parábolas, el Padre nuestro. Qué hermoso es encontrarnos contigo, Señor. Amén. Orando con la Palabra. Mucho bonda Palabra. Mucho bonda Palabra. Mucho bonda Palabra. Llena donde vayas tu Señor.